El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magasín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios Todopoderoso, estamos con ustedes dos al pecho y uno arriba. ¡Saludo moteros! Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder porque aquí les cantamos la tabla. Muchos ciudadanos nos sentimos indefensos ante los atropellos de las autoridades y a veces ningún periodista tiene las agallas de decirle lo que son las cosas a los corruptos. Entonces, de una vez comenzamos aquí con los titulares de las noticias más importantes del día. En Sanquil, fuerte accidente de motociclista que choca contra un vehículo cuyo conductor imprudente ingresaba sin precaución a la estación de servicio La Palo Blanca. En Santa Marta, 199 bloques de cocaína de los Pachencas, una banda criminal, fueron enviados por el grupo del ELN y los hallaron en las playas del rodadero. Cúcuta. Este delincuente le rompió la cabeza con el cañón del revólver al adulto mayor al que le robó la moto en el barrio incontento. Bueno, Pepito Pérez, muchas gracias. El nombre del tipo es Eliezer Helves Hurtado. En Bucaramanga, en la página Macho Alfa, Pepito Pérez acusan a este sujeto de robarse una moto y hacer motopiratería con ella. En Chumbo, Valle del Cauca, Sarita, la canina experta en detectar marihuana, puso en descubierto lo que querían enviar hacia Bogotá desde una oficina de envío de Jumbo. En Florida Blanca, Tránsito realizó operativos para verificar el estado de los carros de transporte de carga, que algunos de ellos violaban las normas de tránsito y otros no tenían documentos al día. ¿Quién hay uno que ver? Usted es el capitán aquí en la guardia, pero usted no es el sargento del mundo. Está Dios y Dios, allá en el cielo. En Cúcuta y Villa del Rosario, de esta manera, los estudiantes venezolanos le recriminan a la guardia de su país por no permitirles pasar a estudiar desde San Antonio y desde Ureña a Colombia. En Medellín, la policía de tránsito incautó armamento dentro de un vehículo en el que se desplazaban unos sujetos que se identificaron como disque líderes sociales. En Bucaramanga, tránsito Bucaramanga le pide a la comunidad que use el transporte legal. También en Bucaramanga la policía le cayó a los presos de la cárcel judicial modelo y adelante lo donde esta perrita encontró marihuana o azuco perica y los policías entre las cañerías, en los huecos que hacen en las paredes y en las terrazas encontraron celulares desde los cuales se hacían extorsiones desde la cárcel modelo sujetos que se hacían pasar por bandas criminales. En Bogotá ha herido este motociclista por parte del bus del Sistema Integrado de Transporte Masivo que iba a alta velocidad y le invadió el carril por adelantar otro vehículo. En Piedecuesta tenemos los nombres y las caras de los atracadores que robaron del depósito del barrio La Feria y al final le mostraremos quiénes son y qué otro robo habían cometido como este en otro sector de Piedecuesta. Sin plata para el SOAT Lucía Telofía No más filas gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevite.com Eslas Reservas o a través del WhatsApp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque Girón-Santander Revitec Revisión Técnico-Mecánica Confiable Saludo motero para los televidentes que en Colombia y el mundo están en la sintonía a esta hora. Esta primera noticia ¿Cuál es? Miren la imprudencia que cometió este muchacho en la bomba Palo Blanca de San Gil. Venía en su carro y en vez de hacerlo Corrento quiso meterse de una y de una venía un motociclista que por ese sector no iba a altísima velocidad sin embargo resultó cayendo por encima del carro y cayó y al parecer tuvo múltiples fracturas en las piernas aunque intentaba levantarse. Esto fue gracias a las cámaras de seguridad de alarma Alancet. El conductor del carro se desplazaba de la vía que de San Gil conduce a Bucaramanga y el de la motocicleta venía hacia Bucaramanga hacia Ibas de San Gil cuando sufrió ese fuertísimo accidente de tránsito que fue grabado gracias a las cámaras de seguridad y alarmas que usted debe comprar en Bucaramanga en el centro comercial Bucacentro Cámara y Alarma Alancet Búsquenlas por Facebook y por todas las redes sociales Seguimos con más noticias en impacto dos al pecho y uno arriba Saludo motero para los televidentes como en el barrio de San Francisco Heider Márquez que está en la sintonía John Amaya también en Estados Unidos nos está sintonizando no en el barrio de San Francisco perdón en San Francisco Estado de California en Estados Unidos Heider Márquez y un gran amigo nuestro John Amaya en Estados Unidos se encuentra en la sintonía en este momento vamos con noticias esto es en Santa Marta la policía antinarcóticos y los del GOES le cayeron a una banda criminal que había guardado 199 paquetes o bloques de cocaína de la banda Los Pachencas que fueron enviados por el grupo del ELN y que hallaron en las últimas horas al interior de siete sacos con lona negra en la habitación de una vivienda en el barrio en el perdón balneario el rodadero en las playas del rodadero en Santa Marta el comando de la policía incautaron la droga en la que los narcos encaletaban en el sector de la Gaira eso fue en el sector de la Gaira en el rodadero la droga fue enviada por Gonzalo Satélite comandante del frente Juan Fernando Porra Martínez del ELN a la banda criminal de los Pachencas una red criminal comandada por Jesús María Aguirre alias Chucho Mercancía quien se concentra o concentra sus acciones delitivas en Santa Marta y todo el Magdalena controlando las rutas de narcotráfico por la bahía hacia República Dominicana y Europa haciéndose pasar por supuestamente yates que van haciendo turismo pero entregaban la droga en altamar a otros barcos y a otros vehículos para evitar las requisas de las autoridades vamos con más noticias esto es en Cúcuta miren este delincuente como en el barrio en el barrio Carona no, esto es en el barrio El Contento de Cúcuta este señor se va a subir a su motico GN 125 cuando ya prendió la moto y arrancó gracias a las cámaras de seguridad del arma se ve como este sujeto un venezolano armado porque no se quería bajar le metió con el cañón del revólver un golpe por la frente le reventó la cabeza al señor y el delincuente se fue con la motocicleta se la robó una GN 125 pero ya está identificado y el delincuente lo que no sabía es que estaba quedando grabado perfectamente su cara la manera salvaje y criminal como a esta persona de la tercera edad a este motociclista le roba su motico de placa colombiana con el golpe que le da también después le roba el casco una habilidad de un sujeto que al parecer ya tiene antecedentes por este delito según lo que dice el señor coronel comandante de la policía metropolitana de Cúcuta el señor coronel Palomino restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 49 05 la concordia frente al parque domicilios al 685 1588 los esperamos saludo motero para nuestros amigos televidentes que están en la sintonía de todos los seguidores de la página macho alfa seguridad ciudadana Bucaramanga antigua página Pepito Pérez que le enviaron este video en donde denuncian a un sujeto que le robó una motocicleta lo llamaron le dijeron por las buenas vengan entreguen la moto le dieron tiempo de que espalazara con la moto y la entregara pero lo han visto en el centro de Bucaramanga y lo han visto también en el sector de pie de cuesta pirateando le pusieron el denuncio penal por robo bueno Pepito Pérez muchas gracias el nombre del tipo es Eliezer Helves Hurtado el número de la cédula es 13 millones 563 990 del playón la moto que se robó el tipo es una moto modelo 2019 con un mes y medio de uso aproximadamente que se la compré a mi hijo para que fuera a estudiar a la universidad la placa de la moto es ZMF32E no se le había puesto denuncio ni se había colocado por redes sociales con la esperanza de que el tipo la entregara o la dejara en un parqueadero pero por seguridad nos toca por obligación colocar denuncio e informar por las redes sociales el tipo se llama vuelvo y le repito eliezer Helves Hurtado ahí le envía las fotos por whatsapp Pepito Pérez muy agradecido con usted gracias por toda esta información Ford Plus Santanderiana de cascos y Chipichave la casa del motociclista importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar además contamos con una amplia variedad en cascos tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos Ford Plus Santanderiana de cascos y Chipichave la casa del motociclista les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta estamos en la carrera 18 con 48 esquinas la Concordia Bucaramanga saludo motero para nuestros amigos televidentes que están con nosotros siguen la sintonía no olviden darle compartir primero buscan en la página que se llama buscan en su facebook escriben en su celular así no se esté viendo por televisión abierta pero por favor escriban busquen en su facebook impacto José Velázquez cuando busquen en su facebook aparece una manita hacia arriba tocan esa manita ahí para que le den me gusta a la página la parte derecha luego bajan buscan el video en vivo le dan play al video bajan le dan compartir en grupos aquí en los globitos de la izquierda que salen Margarita pone la pausa ahí ahí eso ahí en la izquierda le dan compartir y luego van los globitos de la derecha y comparten todos los grupos a la derecha le dan compartir y después comparten todos esos grupitos azules donde usted está afiliado para que todos sus amigos y contactos también vean impacto vamos con noticias pero vamos a saludar a saludar perdón a la señora Liliana Maya de Jairo Hernández en Acapulco que está en la sintonía Acapulco-Girón también saludamos a los amigos de Ibero Rosales en Provenza que están en la sintonía a don Pedro en la pesebrera enseguida del peaje del aeropuerto que también nos está sintonizando saludos para la familia Alvarado Adrián Alvarado en Lebrica nos sintoniza también muchas gracias a todos los amigos de todos los sectores a don Evelio Malagón y a doña Esperanza Guillón en la miscelánea que nos están sintonizando en impacto saludos motero y que Dios me lo siga bendiciendo también saludos para el Colorado Gilberto Arenas en la mesa de los santos para Arepa Nazarela Javier y Laura que están en la sintonía vamos con esta noticia esta es en Cúcuta no, no, perdón esto es en Bucaramanga ya no, ya la pasamos sí, disculpen Jumbo vaya en Cauca una perrita muy, muy, muy con mucho éxito en la policía la perrita se llama Sarita un experto en detectar marihuana cuando lo llevaron las policías a hacer una revisión a las encomiendas que enviaban desde otras partes del país encontraron que en Jumbo supuestamente enviaban un paquete de tela para Bogotá ¿cómo así que tela para Bogotá? cuando se dieron cuenta que no era tela y por qué pesaba tanto los policías le pasaron la perrita y la perrita detectó que era marihuana seguida empezaron a romper el paquete y encontraron cualquier cantidad de marihuana que estaban enviando para Bogotá desde una empresa de envíos de Jumbo Valle del Cauca seguimos con más noticias pero vamos a saludar a los amigos que están en la sintonía el señor alcalde del municipio de Los Santos saludamos al señor Jaime Arenas Jaime Arenas lo mismo al doctor Samuel Arenas Prada que está en la sintonía muchas gracias y oiga ¿qué pasaría? gobernador señor gobernador de Santander Didier Tavera párele bolas ¿qué pasó con ese chanchullo que hicieron con el acueducto regional de la mesa de Los Santos? ¿para cuándo? le entregaron la plata el contratista y dónde están los señores de la procuraduría y la fiscalía que son muy acelerados eso sí para atacar al alcalde Rodolfo Hernández por cualquier pendejada pero los chanchullos los robos grandes se callan la boca y no dicen nada ¿qué pasó con la imputación de Carlos para Richard Aguirre que fue también de la represa de la batalera el otro señor que es representante del centro democrático el representante de la cámara por el centro democrático para Edwin Edwin Ballesteros ¿qué pasó con la represa de la batalera de Vélez con el acueducto regional de la mesa de Los Santos que entregaron toda la plata y ni siquiera se ha empezado la obra no han comprado ni las motobombas y entregaron la plata ya para comprar motobombas y no hay plata para entregarles más para terminar el acueducto ¿qué pasó con esas investigaciones? ¿para cuándo el acueducto regional de la mesa de Los Santos y los señores del peaje de la mesa de Los Santos ¿cuándo van a terminar? los señores de Construicol ¿cuándo van a terminar de pavimentar la vía desde, bueno hasta Los Santos porque desde hace ¿cuándo están cobrando el peaje? ¿cuántos carros suben y bajan? ¿y cuánta plata han invertido? que mal yo no sé por qué se roban la plata en este país sigamos con noticias esta noticia es en Florida Blanca tránsito realizó operativos ¿contra quiénes? contra el transporte de carga y de pasajeros vea los buses los camiones las bolquetas con llantas lisas que no tienen revisado técnico mecánico bueno que no tienen tienen el certificado pero tienen las llantas lisas tienen problemas en la dirección tienen remiendos por todas partes están contaminando ¿y qué pasa? los inmovilizaron algunos de ellos en esos operativos que realizó tránsito en Florida Blanca y que van a seguir realizando según me comenta el señor Fernando Jerez comandante operativo de tránsito en Florida Blanca vamos con esta otra noticia esta es en Cúcuta ah pero primero vamos a comernos una deliciosa paella como la que me comí el domingo ¿en dónde? en la cocina de Cosio porque la cocina de Cosio es la mejor paella de Bucaramanga hay paella marinera hay paella perdón paella valenciana hay paella de mariscos hay cazuelas hay carnes hay almuerzos todos los días vea qué delicia esta fue la que me comí el domingo ahí está la foto la tomé con mi celular qué delicia ¿no? y también hay sancochos y espectaculares en la cocina de Cosio allá estamos en la cocina de Cosio con tremenda paella una delicia comer paella en la cocina de Cosio ahí está el viejo Cosio que está en la sintonía en este momento saludos también y no se le olvide de compartir a la publicación que mostramos de Macho Alfa Seguridad Ciudadana Bucaramanga sobre el tema correspondiente al sujeto que se robó la motocicleta vamos con noticias esta noticia es en Cúcuta y Villa del Rosario de esta manera los estudiantes de Ureña y San Antonio de Tachira le hacen reclamos a la Guardia Nacional porque no los deja pasar a estudiar por el Puente Internacional Simón Bolívar ni tampoco por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander en Ureña para ir a los colegios de Cúcuta porque la educación en Venezuela es mala y en Ureña no hay profesores y no se pueden graduar los muchachos se tienen que pasar por las trochas esto es una violación al derecho internacional humanitario y por eso tendrán que meter a la cárcel a Chávez y a todos los guardias que hagan eso usted es el capitán aquí en la guardia pero usted no es el sargento del mundo está Dios y Dios allá en el cielo lo le va a decir le va a sacar cuenta de lo que usted lo está haciendo Restaurante Mi Viejo Sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar visítanos Carrera 22 número 4905 La Concordia frente al parque domicilios al 685-1588 los esperamos Saludos Botero dos al pecho y uno arriba para todos nuestros televidentes Jorge Enrique Núñez Corado en la Argentina en Buenos Aires Mariela en Lama Uruguay en Uruguay está en sintonía del grupo Lama por supuesto Claudia Yannet Ríos que está en la sintonía Claudia Yannet Rui una colombiana que va en moto va para todos los grandes eventos en Daytona en Sturge y en todas partes que ferraquera felicitaciones y para los amigos de Pijaus Bikers que están organizando y que este próximo puente festivo van a realizar en la capital musical de Colombia el Bike Weekend y Baguette 2019 con la gran agrupación de rock 4 grados son muchachos espectaculares y que además son seguidores de impacto saludo para Hugo Gelves que dice José el audio sigue muy malo arreglen ese canal porque esto da vergüenza disculpenos Hugo si no han querido arreglar eso es cierto Rosalba Romero Martínez y Rodrigo Artínez están en la sintonía y han ido a comer a pizzas patty Pablo Coronel mi amigo Pablo Coronel que está en la sintonía saludo a Motero igual saludo para Betty Barragán para Primo Cáceres desde la Esperanza 2 Primo Bacano que está firme el Soñazocorro Prada también en el barrio Villarrosa en el norte de Bucaramanga que siempre bendiciones y pendientes de su programa una niña que nos escribe y que su mamita nos ve siempre en Girón su mamita la sacó adelante trabajando duro y ella se fue para Estados Unidos porque el marido que tenía aquí le hizo uno o dos niños y la trataba como un animal ella ni siquiera tenía la comida para los niños se fue a buscar un mejor futuro para ella en Estados Unidos y un gringo con el que vive la tiene como una reina en Estados Unidos y siempre nos ve en impacto saludo a Motero ya sabe que nos está escuchando desde Miami Estados Unidos Sergio García desde Cartago Valle perdón desde Campohermoso William García desde Cartago Valle del Cauca Henry Rondón desde la remontadora Fabián Henry Fabián claro la remontadora en donde le hacen servicios para la industria del calzado me han arreglado las maletas una maleta mía muy bonita pero se le habían dañado las ruedas el carro que llaman entonces ¿qué pasó? pues ahí compraron el carro nuevo y se lo pusieron un nuevecito la maleta me quedó como nueva me le han cambiado el cierre de las chaquetas me arregla las botas me arregla los guantes a él a Berraquera en la calle 33 con carrera 12 ahí subiendo mano izquierda Henry Rondón bien bacano a Fabián Jesús Javier Picón Muñoz y a su suegro Norbe Infante mi amigo Jesús Javier que Berraquera eso ya lo tiene usted una gran persona un señor honesto trabajador con una amistad sincera como es mi amigo Norbe Infante a quien quiero mucho y le doy gracias a Dios porque él empezó a buscar a Dios y está yendo a la iglesia Casa Sobre la Roca también el quien Mendoza también está en la sintonía Fiel y Servientes con María Mendoza su mamita ¿vamos con noticias? ¿con qué vamos? ah bueno entonces vamos con esa noticia esta noticia es en Medellín ¿cierto Margarita? en donde la policía de tránsito incautó gran cantidad de armamento supuestamente mire este vehículo está la policía de tránsito lo para y los señores identifican como líderes sociales que defienden los derechos de los campesinos y las comunidades y dijeron sí señor no importa vamos a practicarle una requisa y se identificaron y tienen carnet del Ministerio del Interior como líderes sociales también pero esos líderes sociales algunos si son verdaderamente campesinos y dirigentes que pelean y promueven el respeto de los derechos que tienen las comunidades menos favorecidas pero otros son amigos de los guerrilleros vea este mortero que llevaban dentro de un carro para atacar tropas del ejército y para tumbar hasta tanques y aviones también vea fusiles con alta capacidad de fuego municiones lo llevaban disque líderes sociales no todos los líderes sociales que han aparecido muertos en el país son líderes sociales muchos de ellos son guerrilleros disfrazados de líderes sociales para que disque defiendan los cultivos ilícitos defiendan disque a las comunidades pero mentiras defienden en los intereses de los guerrilleros granadas de fragmentación municiones de todo llevaban en ese carro fusiles pistolas morteros obuses llevaban misiles también llevaban de todo todo un arsenal que llevaban estos supuestos disque líderes sociales mire líderes sociales pero para joder a sus propias comunidades no para defender a las comunidades sin plata para el SOAT Lucía Telofía no más filas gana más tiempo agenda tu cita ya www.cdarevitec.com es las reservas o a través del whatsapp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque Girón-Santander Reditec revisión técnico-mecánica con FIORG saludos para todos nuestros televidentes que siguen en la sintonía como Sergio García de la familia Carrascal Guillermo Giovanna Useche Pedraza saludos moteros desde el norte de Bucaramanga Tejar 2 Yogi Yogi bien hermano Guillermo Useche García está en la sintonía Caicomanías Yogi siempre presente gracias Yogi Diseños Socorro Prada gracias a Dios por las ayudas que bendición Guillermo Giovanna Useche claro Yogi diseñador de Calcomanía siempre en sintonía ya todos ellos muchas gracias por estar en la sintonía no se les olvide que si usted no tiene toda la plata para comprarle el SOAT a la técnico-mecánica no salga pero si no la tiene puede ir donde voy yo vea a donde a Diagnosti Motos en la calle 61 una cuadra antes de subir subiendo por la calle 61 una cuadra antes de llegar a la puerta del sol ahí está Diagnosti Motos ahí le fían el SOAT le hacen la revisión técnico-mecánica porque es solo para motos los 465 mil motociclistas que hay en el área metropolitana me gustaría que de esos 465 mil por lo menos 320 mil que circulamos por las calles de Bucaramanga vayan donde voy yo para hacer la revisión técnico-mecánica de las motos y cuando son las camionetas o los taxis yo los mando ¿a dónde? a Revitec donde lucía allá en la vía Palenque Café Madrid en la vía Girón bueno sí Girón-Café Madrid allá Diagnosti Motos perdón Revitec Diagnosti Motos en las 61 noticias esta noticia es en Bucaramanga como la policía le cayó adelante lo bastante siquiera unos 20 segundos ahí bueno aquí fue cuando le cayó la policía a las cárceles adelante me lo vayan desde a 5 segundos a la cárcel judicial modelo me copiaste dos veces esa nota Margarita se me olvidó para que buscara las declaraciones del señor comandante de la policía al comienzo está el general Manuel Antonio Vázquez Prada ¿cómo fue que le cayeron a los centros a la cárcel modelo de Bucaramanga cuando ya prácticamente los presos estaban a medianoche de pleno descanso durmiendo lo sacaron y mire donde tenían escondida la droga mientras el general nos cuenta que fue lo que pasó señor general Vázquez Prada la policía nacional en coordinación con la fiscalía general y el instituto nacional penitenciario hemos intervenido la cárcel modelo en la ciudad de Bucaramanga logrando la incautación de 21 celulares 22 tarjetas sin car así como sustancias estupefacientes y armas cortopunzantes durante el procedimiento de registro también se encontraron agendas y cuadernos en los que se relacionaban 600 personas que estaban perfiladas para ser extorsionadas al igual 120 empresas de Santander y el departamento de Cundinamarca son 19 reclusos a los que se les encontraron estos elementos y a quienes se les imputarán los delitos de extorsión estos delincuentes se hacían pasar intimidando a todas las personas que perfilaban como integrantes de organizaciones terroristas y grupos armados organizados después de la formación que le hacía el general Manuel Antonio Vázquez Prada a los policías les llegaron y les callaron y mire a este le encontraron cualquier cosa que tenía escondida la tenía escondida en las pelotas y era una cosa una media donde tenía la sincar esas sincar que las hacían yo les voy a contar hacían la extorsión carcelaria desde allá como decía el señor general Manuel Antonio Vázquez Prada comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga le exigían a las víctimas se hacían pasar como disque miembros de las FARC del ELN del clan del Golfo de los urabeños de todo eso mejor dicho no había grupos criminales ellos se los inventaban en los traperos vea como encontrar puñaletas en los traperos que supuestamente tenían en los baños y no eran tales se encontraban celulares mire de donde entre las colchonetas en los techos en los cielorrasos habrían huecos en el piso también habrían huecos y supuestamente estaba todo todo tapado y cuáles en bolsas guardaban los celulares los guardaban las sincar las sincar las desechaban para que no les detectaran eran basta compraban bastante sincar desde las que hacían llamadas extorsivas para que les hacieran consignaciones a través de empresas de giros que oscilaban entre los 100 mil y los 10 millones de pesos con mucha colaboración de gente de afuera eliminaban los números telefónicos con el fin de evitar ser detectados por las autoridades les encontraron cuantos 21 teléfonos celulares mire como los tenían escondidos encaletados en el piso una memoria steve 22 sincar cargadores para celulares 728 gramos de marihuana 128 gramos de cocaína 62 puñaletas chuzos y armas blancas agendas con datos de las víctimas bien por la policía que les cayó a estos delincuentes Chipi Chape la casa del motociclista contamos con una amplia variedad de encascos lujos y accesorios estamos en la carrera 18 número 46 218 la concordia seguimos en impacto dos al pecho y una arriba hay que ir a la cazuela de roger yo este fin de semana voy a ir nuevamente porque me encanta el pescado de mar en la cazuela de roger el sancoche trifásico no se le olvide que entre semana hay almuerzos también en donde la calle 54 17B39 diagonal a pasajes copetral la cazuela de roger ese de branche frito que me encanta mucho la corvina la cojinúa y si es a la marinera mejor todavía todo con patacón con sopita de sancocho con suero costeño con granizada y con arroz de coco vamos con noticias esta noticia es en Bogotá mire este gravísimo accidente que ocurrió en Bogotá esto es uno de los parís que llaman el cruce de la muerte el bus adelantando un carro a toda el motociclista venía bien pero venía también no venía tan bien orillado que digamos y el bus por ir adelantando el motociclista vea frena se cae y al caer la moto cae adelante y él cae debajo de las ruedas del bus increíble pero el bus le pasó por encima y acabó su vehículo vamos con más noticias esta noticia es en Piedecuesta tenemos los nombres de los sujetos estos que entraron a este depósito de drogas de drogas perdón distribuidoras de cerveza y materiales en Piedecuesta en el barrio La Feria entraron el domingo a atracar adelante 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 entraron en cuatro motos la dueña del negocio llamó a la policía uno de los muchachos se escapó mire cerraron el punto se montaron a la moto se fueron y un hijo de la dueña lo siguió en su propia moto y lo siguió mientras la mamá llamaba y el muchacho iba dándole la ubicación y la policía les cayó precisamente en la vivienda cuando llegaron con ese arma de atracar ¿quiénes son esos sujetos? pónganme al final gracias a Macho Alfa Seguridad Ciudadana Bucaramanga bueno aquí cuando también esos mismos sujetos habían cometido este atraco hace aproximadamente recuerdan ustedes un mes que cometieron este atraco en Piedecuesta ¿quiénes son esos ladrones? ¿quiénes son? ahora sí desde lo normal esos ladrones que fueron sacados de una casa allá en Piedecuesta son los siguientes nombres ¿quiénes? ¿cómo se llaman? Alexis Pedraza Rivera Lewinson adelántelo eso ahí está también Lewinson Granados Jairo Castro Vera y Miguel Ángel Rojas Delgado los fleteros capturados por robar a distribuidoras de cervezas que son los mismos que robaron en Piedecuesta una cadena de oro y otras cosas se nos acabó el tiempo teníamos otra noticia pero bueno vamos con los saludos finales a los televidentes que nos están sintonizando que están siempre en la sintonía de impacto gracias aquí están ¿quiénes son? saludos monteros para Guillermo Giovanna Useche gracias todas de él no puede ser aquí más saludos también pero el Cita Gutiérrez que también nos está sintonizando y siempre permanece en la sintonía de impacto muchas gracias el Cita y a todos nuestros televidentes debe compartir a la página busque en la página de impacto busque a impacto José Velas que le da me gusta luego va a compartir el video y le va a compartir en todos los grupos donde usted esté afiliado Margarita Sánchez se estuvo en el control máster de emisión Daniel Felipe Alvarado Velasquez está en las redes sociales y Álvaro Quique Delgado Galvis desde el cielo con la dirección de José Velas que les deseamos muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo saludos moteros dos al pecho y uno arriba feliz noche chao aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velasquez Pereira Chau feliz lo importante egt chau shareholders y traigo AP 0 ts